¡Hola chicos! Bueno, pues son ya casi las 10 de la mañana Todavía no he desayunado Y os explico el motivo Estoy, como algunos días estoy trabajando en casa por las mañanas Pues la verdad que me levanto sobre las 7 y media, 8 y no tengo hambre Entonces lo que estoy haciendo son ayunos intermitentes en algunos días puntuales Puesto que me encuentro bien Hay muchos estudios que te dicen que no está demostrado, que los ayunos intermitentes te hagan perder grasa Otros te dicen que sí Yo no tengo ni idea Lo que puedo decir es que me funciona, que me va bien Como no estoy realizando tampoco ningún sobreesfuerzo físico Sino que estoy sentado delante del ordenador Haciendo mis cositas y no tengo esa sensación de hambre Puesto que ya los primeros días Estos que os contaba, la sensación de azúcar Mi cerebro pidiéndome ese deseo de comer No la tengo Pues entonces voy tranquilito, lo voy haciendo así Y genial, la verdad que me está funcionando muy bien A la vista está en que poco a poco Lo voy cada vez destapando un poquito más Me encuentro muy bien, con mucha energía por las mañanas cuando me levanto No tengo ese hambre voraz Y ahora pues ya sí, ya voy a hacer el desayuno Porque toca salir de casa Entonces vamos a pasar a hacer un buen desayuno Me voy a hacer un poquito de canela Un batido de los que me gustan a mí Batido de plátano, canela y leche de avena Con unos copitos de avena Y a empezar el día a tope Vámonos! Me acabo de dar cuenta de que la leche de avena se me ha gastado Así que... Así que lo que me voy a hacer es un batido A ver que tal está, seguro que está bueno Naranja, plátano y canela Vamos a probarlo Y listo, aquí lo tengo Tremendamente bueno Los recomiendo Fruta por la mañana Que es lo mejor de lo mejor Para cargar al cuerpo con nutrientes Súper buenos Nos vemos luego Bueno, luego, dentro de nada La siguiente transición Pues fijaos, ya me he ido Me he vuelto He salido de casa He vuelto Desayuno aquí Y sí que me voy a tomar Una... Cuatro o cinco fresas También Un plátano Y un cafelito Pre-entrenamiento Que me voy a entrenar Como la moto Y... La rutina full body de hoy La vamos a compartir Justo aquí Hoy vamos a entrenar los dos Así que... Pasaros por el vídeo Y veis el entrenamiento también Y le dais al like Y me dejáis comentarios Que... Que estaré atento Para responderlos a todos Hasta luego Estoy aquí con Patry Hola Y vamos a hacer los dos Un entrenamiento en circuito Un entrenamiento funcional En pareja, ¿vale? Bueno, pues aquí está el tío Que no se diga He hecho el entrenamiento El cual os he dejado el enlace aquí Entrenamiento cardio completado También porque me he ido del polideportivo Me he venido corriendo Que hay unos tres kilómetros Son las tres de la tarde Hora de comer Pero antes unos estiramientos Muy importante Siempre estirar Siempre lo digo Eh... Y nada A comer bien Y a seguir con el esfuerzo Que... Que fijaos como sudo Esto hay que valorarlo Porque cada... Cada día Esto... Para que encuentre una toma Que haga sombra Ahí está Esto cada día va... A mejor Así que... Hay que seguir... Con el trabajo constante Diario Perseverancia A comer ahora Y... Y luego esta tarde A seguir currando Me estoy metiendo una pecha De trabajar en el canal de Youtube Tremenda Pero lo hago con pasión Con entusiasmo Con ilusión Porque me gusta Porque lo hago para vosotros Quiero comentarios Que me compartáis Que me pidáis contenido Y a seguir trabajando Nos vemos máquinas Bueno pues ya Me he pegado la luchita Ya estoy como nuevo Y mira lo que tengo aquí Platazo de quinoa Con verduras Y mi Patris Está comiendo un pedazo de Un plato de lenteja Que a ella le hace falta Coge volumen Yo voy a comer unas lentejitas También que están buenísimas Pero... Eh... El objetivo es el objetivo No se puede fallar Queréis saber En algo en lo que pienso Cuando me estoy comiendo algo así Y no es tan sabroso Como sería otras cosas Pues pienso en lo agradecido Que estoy A la vida A lo afortunado Que soy Por poder comerme Este plástico de comida Porque hay muchísima gente En el mundo Que no Puede pillar Algo así Vaya... Mataría por un trozo de... Por un trozo de pan Eh... Cuando nos sentimos Nos sentimos agradecidos Y... Y nos centramos en lo positivo Que tenemos Todo va... Va mucho mejor Así que... Es tan solo Uno de mis consejos Cuando... Sientas la necesidad Ese deseo ardiente De comer Que hay muchas personas Las cuales están muy 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 necesitadas Y no pueden permitirse Ni siquiera el lujo De comer lo que estás comiendo Así que es cuestión de valorarlo Y... Y aparte pues también ser consciente De que lo que estás comiendo Es mucho más sano Que... Que otras opciones Y ya está Pues ya estoy merendando La verdad que hay días Que me he hecho La fiesta a media hora Y cuando me levanto Me despierto con un hambre Voraz No sé... Que tendrá la culpa Pero la verdad que hay días Que no me apetece aguantarme Y lo que estoy haciendo pues Que estoy comiendo Un poquito de mueldi Yo al mueldi Me lo como así Si tengo Un vasito de leche de... De avena Pues me he hecho el leche de avena Tiene un poquito de mueldi Está muy bueno Pero como lo tengo Pues me lo estoy comiendo Así tal cual Y ahora pues Vuelto a los entrenamientos Que me esperan Un montón de horas sin comer Bueno pues Como dije ayer en el vlog Comer en la calle siempre Cuesta un poquito más Pero hoy me he traído aquí A tres de mis mejores alumnas Y Patrick que la tengo aquí Para enseñarla Ah perfecto Gracias Gracias Entonces Y le hemos pedido Una gambita escocida Y un salpicón de marisco 100% proteína A comer bien A comer con moderación Controlando Disfrutando De la compañía De los alimentos Y no hay por que estar comiendo Y bueno Y aquí estos pescados fritos Málaga Pero el frito El frito no existe Y me miraban mal Pero he dicho No hay que A la plancha Solo a la plancha Y a partir de ahí Hablamos Y está Poquito a poco Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Más y mejor Y más delgado cada vez Hasta luego Adiós Adiós Que la caña es lo más Os lo recomiendo Normalmente Y yo voy a mirar algo Que yo pueda comer Estas niñas se van a comer Un súper cre con un batido Pero yo fuerte Porque he dicho Que hoy va a quedar con ella Para demostrar la clave De la fortaleza mental Que es todo Así que vamos a mirar A ver Los tés que tenemos aquí A ver lo que tenemos aquí Tés aromático Infusiones El otro día me tomé una Porque ahora como Cuando me entra hambre Tome infusiones Pues A lo que trato de De recurrir A ir probando diferentes sabores El otro día me tomé una muy buena Que era de fruto rojo Pero no era aquí Era en otra parte Es una de las cosas que os he dicho Es uno de mis secretos Cuando me entra mucha hambre Mucha hambre O bien me tomo un vaso de leche De avena calentito O me preparo una infusión Y me hincho de De agua sucia Porque a fin de cuentas No es otra cosa Pero bueno Está buena Y ya está Estas niñas deben haber pedido Unos helados Y unos crees Y yo aquí fuerte Que me ha animado Porque el chaquetón que ella ha puesto Me queda diferente No me lo pude llevar A una excursión Que fui a la nieve Y ahora me está bien Patricia ríe porque se cree que lo pasó mal Pero yo estoy súper concienciado De que De que un no mío Es un no mío Me enseñes tú aquí un gofre O me enseñes aquí Lo que me quieran enseñar No... Está todo aquí Bueno, vamos a buscar a uno Una buena infusión Bueno, vamos a buscar a uno Una buena infusión No vamos a buscar a uno Oye, que patriarra que trae Aquí estamos Aquí estamos Todo Y mirad la tetera Ni la de... ¿Cómo se llama la película? La Bella y la Bestia era tan grande La Bella y la Bestia Estas... Se van a poner... Voy yo aquí aguantando Esto me refuerza todavía más Mi actitud, ¿eh? Mi compromiso Esto lo refuerza un montón Me vais a ver, vaya Me vais a ver de aquí a dos semanas Que es que no me vais ni a ver No me vais ni a ver Una plumilla Se va a poner de helado Seguir Hasta mañana Mi té de vainilla Mira qué colorcito tiene Sabe a vainilla Está bueno, bueno Lo recomiendo Sabe más a vainilla Que la bola de helado Que se está comiendo Alba Esto está más bueno Está todo en la mente Qué sensación de orgullo y satisfacción Saber que he estado hoy Prácticamente todo el día en la calle He estado tomando café con un amigo Y me he tomado una infusión Un poliomenta Y ahora por la noche He comido poquito He estado fuera Lo he hecho de lujo Lo he hecho genial Y... Los resultados Cada día que pasa Van siendo mejores Todo se puede conseguir Todo está aquí Aquí, 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 aquí Todo se consigue Esto ha sido un punto de inflexión muy fuerte Y un extra de motivación Para seguir con más ganas Ya estoy visualizando la comida de mañana Que como consejo Siempre digo eso Es preferible Siempre tenerlo todo planificado Todo planteado Para que mañana Nada más que me levante Ya tenga en mente mi desayuno Un par de kiwis Un poquito de plátano con canela Una fresa Un café Y entre nada Nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Hasta luego Yo теперь... Aplausos Pew Andrew Aplausos Pienаты Aplausos 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 Intern'llowski Aplausos 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 Gracias por ver el video